En corto, el templo expiatorio de Guadalajara es una impresionante joya arquitectónica de estilo neogótico considerada como la máxima obra en su estilo en México. Este magnífico templo no pasa desapercibido ante los ojos de los miles de visitantes que acuden al centro histórico de Guadalajara, ya que se encuentra ubicada en las cercanías del mismo. La construcción de esta obra comienza en 1897, cuando el arzobispo Pedro Loza y un grupo de fetigreses organizaron un concurso para seleccionar al arquitecto que tuviera el mejor proyecto, por lo que eligieron al italiano Adamo Boari, quien fue traído por el presidente Porfirio Díaz para posteriormente realizar la construcción del Palacio de Bellas Artes. La obra fue detenida en 1911 debido a la Revolución Mexicana, que paralizó al país en ese entonces, por lo que años más tarde fue retomado por los arquitectos y finalmente la obra fue terminada en 1972. Viaje en corto. Conoce Guadalajara.